bueno chicos vamos a darle cañon absolutamente donde lo dejamos le demos este lag jump tan solo bien la miniatura que caen los espectaculares y vamos a ver como vivimos en la historia no se que tengo que hacer ah ok tengo que avisar a ellos es porque caen la miniatura es muy cutie vamos a saber donde la cañon y le hago muchas cosas y vamos a darle vamos a darle a darle cañon a esta chica oh my god la confianza de lapas es una manera suspenda para que podamos encontrar de todo esa basura están entre las lapas para competir contra el equipo naranja hay que callarse y escuchar de esos sonidos que salieron si como dice el leo del cepa eh bueno bueno como te va dices que quieres competir a le ganar aranja bueno bueno lo perfecto ya ya la hizo el comisor y me da voy a seguir con la de la liga vamos a seguir con la de la liga voy a seguir con la de la liga y la se le tengo que ir voy a ser peor Ay me consorpen la triste, esto hermoso, pero no siempre han tardado a todos, ay no era oscuro, bueno, no era oscuro, muy bien, un error muy bien, va si era el primer fin es inestimales de agua, entonces vamos a tirar un volvací, vamos a hacer ese volvací de acelerato. ¿Qué le podríamos cerrar ahora los frangones de agua y beneficiarlo de eso? Es la que baudieron, vamos a hacer el círculo, vamos a hacer elcior, vamos a hacer el círculo, vamos a hacer el círculo de agua. no vale, está en serio no hay problema de cosas eso nunca pasa nada este mueble leo fuerte, y al otro para él pero si mal ya tiene un plastic, si si, si mal es un mojardo bien si dices que hay yamaha un golpe, no te doy cerco otro mueble, le da nada pasantes de clemota ah, en otro caso y será el tercero de su magia pero no estar yo vamos a tirar la pizca, chupadame, no miento lo que estamos levantando en el muro juntarlas a los dos otro mueble otro mueble otro mueble me falla ahhh que se parece, todo bien ahora es que peor son todos Nos dio con los que están en la siguiente isla y tenemos aquí en el Otópico. Ya está muerto. Me caí el ataque. No, 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 no. No, 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 no. No se sabe. Chévere. Es que tengo ventana, mismo conmigo. Si es la que... Si podía lo tengo. Joder, es muy eficaz. No está aquí. Nivel 14, mismo el vaso. Bueno, bueno, listo. Si acá hay algo, aquí no te puedo pelear. Es acá. Estaba corriendo el cabrón. Casi fue bueno. Ay, mi hijo. Puto charlandero. Sí. Piña, vaya. Lo voy a tomar todo ahí mismo. Hasta la orden. No hay burbuja ahí de ahí. Yo creo que lo derrotamos. No voy a darle. Voy a darle un... Me dañazo y voy a volver. Sí. Creo que hace. no será que en medio del agua es mucho a quien tiene su gusto voy a parar que tiene un pintor a ver bueno chicos lo que pasa es que corte peces las peleas y lo llegamos a el mes joder cuanta condensión vamos a mirar que por ahí que tenemos más peleas vamos a entrenar un poquito más me entreno un poquito más de los dos los principales consumidores y Pikachu que son los que necesito y vamos a montar su nivel 15 para mí en el fin se puede tener mucha ventana vamos a tener unas drenadoras vamos a puse el agua no me quitará mucho nos juramos hay un antiguo lo sepa ven a tu casa o sea y el 16 no se corto el equipo noHola picas por el mejor no tiene parte luego de agregando ahí en mitad bueno entonces voy a pensar y la otra que lo mate creo que lo veo bastante ¿sí? lo mate mira el catar se cumplió el 8 vamos hasta allí peleamos dos más y vamos allá que hay como... no sé de las que tienes distantes que también le ponen a montar vaya vamos con estos dos y el... ¡ay! ese es el... esta me tiramos una drenadora si me la macho esa es el... no sé no sé no sé no sé no sé eso es el... y es el... No, tiene tanta etapa, pero seguro que no me siento de tanta etapa. Me quitará mucho, pero... No se puede... Está cargando eso, está cargando eso. Siguiente, borra. No me ponen a la pie. Erradame mucho. No me voy a olvidar. He добавido. No le voy a olvidar, porque estés bien. Estás bien, pero no me voy a olvidar. No, no, lo voy a olvidar. No me voy a olvidar. No me voy a olvidar... Qué bueno, cuánto llega un doctorero para enseñar a un niño. A ver, eso es lo del dinero. Pa' acá... Ah, sí, 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 no te voy a buscar. Una niña. ¿Puedo enseñar a Jey? Un S.I.L. Hmm, eso sí, por... Por J.L. Tiene... Tiene más el chance. Vale. Renadoras. Siento tapitas, me hubo una creciera... Qué puedo verlo. Eh, tu puedo ver a J.L. Y esto, muy, muy, muy. Vale. Acá lo he ejecutado, vamos a verlo rápido. No puedo buscar. Muy importante, un Cry. Si, no puedo buscar. Otro mano. Y a tu casa. Léxate, hacemos el gimnasio. Uy, intenté. Creo que es lo más rápido que puede ser Y ahora si vamos a salir Pero también tenemos derrota mal los signores Un lago de lo casi correm en situaciones Para no lo estrés, pero no pero es un escuadrón serio Bien, que han tenido el 18, que han tenido el 18 Pequenando a seguir en segundos Pikachu, en segundos Pikachu, en segundos Pikachu, en segundos Pikachu Rolático de cerca, fallo y a tu casa Nivel 18 Vamos allá Nivel 18, que me da por un par No, no, no Tengo adrenladores Carabana, no me aseguro que llega de oro Esto que me da de oro, me da de oro, me da de oro No, no, no No, no No, no No, no 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 Esto está muy fácil. Estoy esperando y no lo tenso. Creo que ayer le vamos a meter las dos puertas, un simón, osea si, si, le va a tomar por ahí Ah, mágica, la hacería bueno para jugar, yo leí como se me va a entrar a pico chiquitos Que grata, si, si, ya estamos haciendo un embolador, un patrón, y a coca de la metal había, ahora fue muerto Y la vamos, esa es una experiencia, como pelear con pico chiquitos, dos, dos y el magia que viene a partir de matar y listo, bienvenidos ahora si vamos a curarlos y volvemos luego si volvemos a ganar lo fácil y vamos a jalece al final ya quereremos ganar fácil es romper y bueno si no es que volvemos a ganar es fácil de romper y el mes Vamos a hablar de 60 muertos, no entendí ni mando la cosa que está pasando ¿Cuántos son tus jacremones? Ups, ahora lo tenemos con él Le ponemos las delineadoras Ok, vamos a poder bajar a la tanda Ok, no tenemos nada de costa Vamos a poder bajar a las dos de la gente Podemos la de costa Por el dinero de costa Pero no tiene costa ¿Liéndomo solo seelles pueden bajar Yo quería bajar a la tanda Esto se ha pasado ¿Conoces por ver el dinero Esto se va a bajar a tener un poco ¿Conoces por ver el dinero? la segunda mano de esas artísticas finalmente lo electrocutamos, fue paralizadito what? con la parálisis, y me lo partió, joder, bueno, vamos a tirarle unas granadaras, ¿Alga de activación? No se puede aprender, no se han ligado, no se haceう nicho ¿Entend Whoa? ¿Que pueden ponerle cremen pero, ¡hhh!! No teieważen, mol Sortra y que va CONTEMP Take me la presa ¿Cómo está el espelda? ¿Vamos a entrar a la parte del arma? No, no, no. Si, no, no. ¿Vamos a ir a Pokémon? ¿No te muestras? solo una estrola creo que no va a tener ganar la luna eso A ver, ahora voy a escribir una otra cosa No, es una pistola buena por el termino Como se a prender que se me estaba pegando un puto de seta, me lo voy a ver Que ya habrá peganos No, que fácil, no te indifí que como será Un poco de velocidad, estamos incertes Oh, yo, la vida Ooooo, no puedo perder, me he quedado muy bien Uy, ya no voy al primer gimnasio, me pasa un poquito el diría yo Bien, está medio Me dieron pulso, ok Ustedes pueden hacer las cuartas, el diría yo Primer gimnasio, ganado, es difícil, vamos a curarlos Va a curarlos Es bastante fácil, bastante fácil Bueno chicos, les he vuelto por ahí, he vuelto por el segundo capítulo, espero que les haya visto ahí, adiós Bien 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 Bien